Pero a ver, ahora somos vallaninos. Nos atrapamos como si fuésemos ranas. Nos atrapamos como si fuéramos nadadores. Nos atrapamos como si fuéramos en posición de plancha a 4 p, ya venga práctico, dentro de la estructura, por favor. Venga, venga, está dentro. Y ahora, con esta posición baja el culete, Carla, tranquilo. Le elevamos una pierna y el tanto contrario. No lo he hecho con el diario que sale de fuera. Ahora, para afuera. No se fuera, para de fuera. Venga, a ver, a ver. Un brazo aquí adelante y una vez más. Venga, vamos. Ponen las manos de Maya, y de fuera. Ah, no lo sabía igual. Y arreglar que es el último. Y a otro que voy a querer. ¡Vamos! 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 ¡No es para la pena! ¡No, no está para la pena! ¡Ey, la va! Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé.